Hola cracks, ¿cómo están XD? Yo soy el carnalito Este es un video, un video rápido XD Porque al frente hay un ovni Y si no me... Oye, 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 mire, mire, mire No se llega a notar muy bien, pero hay un ovni allá Un ovni, acá, 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 por donde está el círculo Por donde está ahí el círculo Por donde apareció la cosita roja Ahí está el ovni, ahí está el ovni No, hoy desapareció Hoy está que se huela, hoy está que se va, está que se va, está que se va Está que se va, se fue, hoy se fue Bueno, hoy se fue, hoy se fue Se fue, se fue Bueno chicos, nos vemos, hasta el próximo, adiós Chicos, de nuevo, ya estamos solos, chicos Al frente, al frente O sea que el Zoom no colabora con Miro Acá, acá Por donde está el círculo Hoy se apareció Hoy, hoy, hoy No estamos solos, chicos, no estamos solos Estamos con los ojos No estamos solos La luz sigue ahí Como ya lo dije, se fue, se fue para acá Y ahora es acá Y sigue ahí Y no se va a ir Se va a quedar con nosotros, creo Qué miedo Qué miedo Le damos mucho miedo Sigue subiendo Se quedó ahí Ay no, mira, mira, mira Arriba está la luna Aunque no se, ahí está la luna Sigue ahí, sigue ahí Se mueve, se mueve Se mueve solito Se está fosforeciendo Se está fosforeciendo Se está apagando Parece un cohete Bueno, chicos Seguimos después Pues